hola hola muy buenos días buenas tardes buenas noches no importa la hora que te estés conectando esto es la segunda temporada del líder sin filtro y el día de hoy vamos a tener yo diría una clase maestra y quiero abrir el tema preguntándote dónde encuentras tú las oportunidades de negocio que te ocurren alguien te cuenta investigas cómo sabes que ese tiempo que estás invirtiendo y el esfuerzo que tú le pones y le pones todo tu equipo está correctamente apuntado cómo aumentas las probabilidades de que ese esfuerzo tenga éxito y sea un gol para tu empresa para tu equipo este es el rol de la investigación de mercados y lo ha sido durante mucho tiempo y ha sido también la fuente de constantes procesos de mejora y reinvención en la investigación de mercado hoy en tiempo de pandemia con el coronavirus presente en todo el globo se ha vuelto aún más relevante como herramienta de negocios y por eso es un gustazo tener el día de hoy a un experto en investigación de mercados un capo en el tema que nos va a dar como decía una clase maestra no sobre investigación de mercados sino sobre cómo encontrar oportunidades y cómo tomar mejores decisiones decisiones de negocios demos la bienvenida por favor con un fuerte aplauso a césar verazte como está francisco mucho gusto el estar aquí contigo de hecho de que estamos para conversar y para aprender un poco de manera mutua todo lo que es en este caso una investigación de mercado y no solamente ellos sino como tú lo has dicho no la investigación de mercado es una herramienta importantísima del marketing que nos va a dar información para tomar decisiones gerenciales entonces en base a ello vamos a tener un menor riesgo para que nuestro producto o servicio lo que nosotros querramos esto lanzar al mercado o tal vez reposicionar o trabajar de hecho de que esto tenga éxito o por lo menos se acerque mucho más al éxito a reducirse ese gran riesgo con la información adecuada que uno la va a analizar y la va a terminar en estrategias por supuesto y es es un valor que queremos compartir hoy con quienes nos están viendo pero líderes sin filtro es un programa donde presentamos al líder y las cosas que nos dice y las que piensa tal como las piensa queremos empezar césar conociéndote a ti para quienes nos están viendo y no te conocen aún quién es césar verazte bueno yo ya tengo más de 20 años trabajando en todo lo que es marketing publicidad investigación de mercado empecé pues cuando todavía tenía cabello y era delgado se imagínate el tiempo que te digo no empecé trabajando en planificación de medios publicitarios en central de medios comunicación integral desarrollando todo lo que era la parte de análisis de medios después del tiempo me llevó a trabajar estudios de marketing de net una empresa de investigación de mercado en donde desarrollaba tanto la investigación de mercado cualitativa como cuantitativa aprendí mucho de gloria de america en ese entonces pues era la presidenta de la pein una capa totalmente una de las pioneras en investigación de mercado sobre todo cualitativo y con el tiempo asumí la jefatura de marketing del grupo colmenar una empresa que albergaba cuatro empresas de comunicación de ahí asumía en este caso la jefatura de competencia del banco azteca y tanto para perú como para méxico más adelante después de regresar de méxico de trabajar empecé a estar en varias empresas de investigación del mercado cuánto y más esto apoyo cpi y el destino hizo que llegue en el año 2012 arellano marketing una de las consultoras de investigación de mercado más importante del país y a partir del 2015 hacia adelante coordino dos carreras de en la universidad privada del norte una de ellas en la carrera de administración y marketing y la otra es la carrera de administración y gestión comercial ese en resumen sería mi mi como se dice mi experiencia profesional y dispuesto a compartirlo con todos tus seguidores aquí en este canal no encantados encantados todo el mundo sabe que tiene nosotros tenemos nuestro corazóncito comercial que somos fans de facultad así que ahí está ¿no? siempre siempre lo decimos esa es nuestra camiseta de las ventas César cuéntanos un poco cómo entraste tú al tema de la investigación y en qué momento te diste cuenta que te apasionaba esta investigación para ayudar a los negocios mira yo entré bastante joven al mundo de la investigación de mercado diría que a eso de los 23 22, 23 años se me dio la posibilidad de ingresar a estudios de marketing de mercado ¿no? justamente porque yo trabajaba pues en temas de planificación de medios en la universidad también donde estudié que era la Universidad San Martín había una de las docentes que trabajaba ahí y bueno esto como ella misma lo decía ¿no? ella tenía ojo clínico veía exactamente qué estudiante podía ser esto bastante interesante adecuado para llevarlo a trabajar con ella y tuve esa esa oportunidad ingresé desde abajo desde lo que uno hace pues que es básicamente editar codificar tabular ¿no? esto desgrabar también los focus group las entrevistas a profesional o sea para quienes no conocen el desgrabado es esta tarea de tipear y decodificar todo lo que se ha dicho ocho personas en una sala y alguien tiene que tipear todo eso y ponerlo en texto no te miento si uno de ustedes lo ha hecho si tú lo has hecho en algún momento mínimo seis horas te demoras en un focus group tipeando 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 de grabando porque tienes que escuchar tienes que digitar ¿no? y eso era lo que yo hacía imagínate yo entraba a estudio de marketing desde las ocho de la mañana que era mi ingreso y salía pues a las ocho de la noche nueve de la noche esto porque no terminaba de desgrabar todos los focus group que generalmente en cada proyecto de investigación de mercado como mínimo se hacen tres focus group por segmento al cual uno se dirige entonces esto eso es fundamental era otra época también y hoy vamos a hablar de las técnicas y cómo ha ido cambiando ¿no? si sea alguien que esté en investigación y que sea más millennial ahora nos dice oye pero tengo un software que hace eso por mí eso no funcionaba cuando nosotros empezamos en ese tema César para ti fue para ti fue amor a primera vista llegaste a la investigación y te enamoraste o pasó en el camino no si me enamoré ¿no? esto me enamoré simple y sencillamente porque la investigación de mercado te enseña a ti a conocer realmente cómo es el consumidor te enseña a ti a saber qué es lo que piensa qué es lo que siente qué es lo que hace esto uno de cierta manera también analiza cuáles son las tendencias que van a venir analiza un poco cómo está el mercado entonces nosotros definitivamente tenemos información rica ¿no? de todas las categorías de producto sabes exactamente cómo están funcionando determinados rubros entonces wow o sea el tener eso definitivamente y trabajar en el día a día con esa información o sea es un privilegio ¿no? es un privilegio o sea yo entré a una de las empresas que como te vuelvo a reiterar la dueña era presidenta de la PEIN tenía los clientes pues o sea más importantes que pertenecían a Landa y un joven de 22 o 23 años que tenga la información de cómo trabajan esas empresas cómo se mueven esos mercados esos rubros los diferentes tipos de clientes o sea uff era yo me sentía privilegiado ¿no? y sí me enamoré totalmente sobre todo de cómo esto se analizaba y cómo se entendía verdaderamente a ese consumidor para llegar de la mejor manera con un producto o con un servicio ahora yo creo que es súper relevante desde tu experiencia César que nos ayudes a... yo tengo la respuesta pero quiero escuchar tu respuesta para quienes nos están viendo ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es el valor que logra alguien de decir no yo me hago mi propia encuesta y ya sobre eso vemos que hay mucha gente que hace negocios y seguro que le va bien en su medida ¿cuál es la diferencia de encargarle la investigación a alguien profesional? en tus propias palabras ¿dónde ves el valor? uff de hecho ¿no? esto lo que pasa es que las personas muchas veces entienden mal lo que es una investigación de mercado piensan que la investigación de mercado solamente es hacer una encuesta o hacer entrevistas y no sé tal vez por ahí incluso hacer un poco group y listo y se acabó o sea con la información que yo tenga con esos datos yo los bajo y en base a ello desarrollo mis estrategias eso es lo que lamentablemente todas las personas piensan o asumen que es una investigación de mercado y una investigación de mercado no es eso no es solamente tener datos datos lo puede conseguir cualquier persona tú mismo lo has mencionado hace un momento Francisco hace una encuesta la lanza que la gente opine que la gente comente en esa encuesta es más si quieres haces preguntas abiertas para profundizar pero tienes datos nada más y si tú sigues esos datos simple y sencillamente vas a decir bueno sí pues ya tengo una encuesta tengo una información y esto es lo que tengo que aplicar en mi producto en mi servicio en mi negocio desde ahí partimos mal cuando yo estoy en clase por decir los estudiantes siempre me dicen ¿no? profesor vamos a hacer un estudio de mercado ya empecemos con la encuesta ¿no? y yo le digo un momentito ¿no? o sea la encuesta viene después porque la encuesta es una herramienta que vamos a utilizar dentro de la investigación de mercado entonces lo primero que uno tiene que hacer en un estudio de mercado desde mi experiencia es construir primero una buena propuesta de investigación de mercado una buena propuesta de investigación de mercado debe contemplar dos cosas importantes y relevantes primero el propósito de investigación si yo no sé por qué y para qué voy a hacer el estudio de mercado y cuál es la finalidad de esa información entonces estoy en nada porque una encuesta puede poner cualquier tipo de preguntas es más puedo poner todas las preguntas habidas y por haber pero ninguna de ellas tal vez o algunas nada más calzarían con ese propósito de investigación de mercado asociado a ese propósito tiene que haber también dentro de la propuesta los objetivos que son los objetivos generales y específicos yo siempre explico de esta manera en clase para que se comprenda más sencillamente ¿no? digo un objetivo es como un libro todos hemos leído en algún momento un libro todo es el libro y hay un índice en el índice hay un tema y hay subtemas ya los objetivos generales son los temas más importantes que vamos a en este caso nosotros investigar que tienen que tener relación con ese propósito y los subtemas serían los objetivos específicos entonces si uno no plantea bien esto ya si uno no trabaja una adecuada propuesta de investigación de mercado lamentablemente puede suceder cualquier cosa te voy a poner dos ejemplos para que se comprenda y se entienda más claramente lo que te dije hace tiempo una empresa importante ¿no? esto a nosotros nos contactó en apoyo digital y quien te habla fue y ellos querían lanzar al mercado un producto que era básicamente que se dirigía a un segmento de fumadores frecuentes y era una de las que uno le echaba el filtro de cigarro ¿no? y eso filtro de cigarro se iba a reducir la nicotina tú ibas a consumir el producto supuestamente el cigarro iba a estar 20 puntos ok y todo listo entonces la lógica de esta empresa era saber si había demanda o no había demanda hacia ellos apuntaba su investigación de mercado pero si yo me quedaba con eso nada más y si en la empresa donde yo trabajaba nos quedábamos con eso íbamos a hacer un estudio de mercado sobre todo cuantitativo ellos querían data demanda hay demanda cuántos nos van a comprar cuál es la frecuencia cómo va a ser la rotación cómo se trabajarían en los puntos de venta este tipo de producto porque ellos ya partían de la premisa que este producto iba a funcionar te das cuenta porque en otros países había funcionado pero los contextos son diferentes los consumidores son más distintos entonces cuando nos comentaron ello nosotros analizamos y dijimos no esta propuesta no solamente debe de basarse en la demanda sino en conocer exactamente cómo son los hábitos de compra de ese consumidor pero más a nivel cualitativo incluso cómo es el consumidor a nivel de variables conductuales cómo utiliza si el usar esas gotitas en el filtro de cigarrillo y no prender el cigarro en ese momento sino esperar por lo menos unos 30 segundos o un minuto para después encenderlo el consumidor se va a sentir cómodo si va a percibir realmente que su nicotina está igual o ya no va a sentir igual su cigarro entonces teníamos que acomodar la propuesta te das cuenta de investigación de mercado y efectivamente analizamos la reacomodamos ajustamos y le presentamos una adecuada propuesta de investigación de mercado en donde no solamente él tenía lo que lo que deseaba que era la demanda sino también saber si su producto iba a funcionar con las características del segmento al cual se dirigió entonces eso es lo que uno tiene que analizar en una etapa previa y lo segundo el análisis de investigación de mercado francisco eso es vital porque la data es data la data es información pero si tú no analizas realmente cómo es ese mercado de hecho de que no la vas a juntar y si no esto como se dice obtienes buena información puedes entregar información que asumes que es importante y termina haciendo y termina que termina siendo puestos acaso si es la lectura la lectura que tú le das y cómo conectas con el negocio y para quienes recién se conectan es súper relevante estamos hablando de la investigación de mercados y su rol en los negocios y la importancia de tener un plan correcto empezando por objetivos claros y bien definidos está en que ese estudio sea finalmente relevante para el negocio porque no es una investigación que haces por conocer o por aprender solamente sino que deben convertirse en fortalezas del negocio exacto francisco y como te hago la raíz tiene que ser una buena propuesta de investigación de mercado si tú no analizas una buena propuesta si tú no tú no haces una buena propuesta no vas a tener buenas herramientas no vas a saber exactamente qué metodologías utilizar dentro de la investigación de mercado y lo segundo que te dije el análisis por decir no a mí también me tocó vivir un caso muy particular que te lo comento nosotros nos fuimos al norte del país te hablo de hace como más de 10 años atrás y cuando llegamos al norte del país a nosotros nos había contratado una cadena muy importante para poner un gimnasio que sea un gimnasio igual al de la ciudad de lima porque porque ellos habían hecho un análisis habían investigado habían determinado que efectivamente pues los gimnasios ahí eran gimnasios como se dice de barrio no los antiguos entonces y que también había poca gente que iba a los gimnasios pero querían saber si testeando esta propuesta la mayoría de personas se iba a sumar a esta nueva tendencia de vida saludable y de inscribirse en un gimnasio había una data importante más del 90% de las personas no iba a un gimnasio te hablo especialmente te hablo de manera particular de la ciudad de tumbes no iba a un gimnasio entonces pero cuando le presentaba la propuesta del concepto todo el mundo decía que espectacular no yo sí quisiera ir a ese gimnasio pero también había otro dato que era la membresía la mayoría no estaba acostumbrado a pagar membresía pagaban por horas y con la data tú puedes determinar y decirlo ok tal vez puedo trabajar un poco la parte de membresía puedo tal vez esto acerque la gente con estos atributos que le muestro mi gimnasio pues se va a llenar va a ser importante va a ser un éxito y dónde está el otro análisis que entra en la parte no graf donde está el análisis un poco más de la mirada del investigador para saber verdaderamente cómo es el perfil de ese público objetivo en tumbes la gente a las 10 de la mañana ya tenía su primera merienda todo el mundo salía y comía su ceviche su 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 sanguchito pero todos comían bien en la mañana todo el mundo paraba y comía una de la tarde la gente cerraba todo tumbes la gente se iba a su casa comía descansada 34 de la tarde nuevamente los negocios se abrían hasta la noche salía se iba a los lugares cercanos a la plaza de armas comía tenía una vida muy sedentaria entonces romper ese hábito porque es va a ser muy complicado o sea qué pasa si nosotros le decíamos al gimnasio si pues abre no mira tienes esta data tienes esta información vas a ser único el benchmarking lo hemos hecho y lo demás a veces a veces el consultor o la consultora no quieren darle mucho la contra al cliente no como no si tu tu investigación previa dice que sí yo te voy a llevar a que se pueda no y en la práctica en esta historia que como hubiera sido la misma historia saliendo mal inviertes no sé 20 millones en construir un gran gimnasio 5 millones no sé ni el número que sea pero pero si sea un milloncito que te gastes en construir el gimnasio otro medio millón en el presupuesto para que esto funcione otro medio millón en marketing todo eso se vuelve perdida por no invertir en investigar antes exacto y por no desarrollar un buen análisis porque la información que tú tienes tienes que hacer un match tienes que cruzar la información no te puedes quedar solamente con un dato o con algunos datos tienes que como se dice hacer una investigación de mercado 360 mirar todos los posibles riesgos que podrían hacer que el producto o servicio cuando se lance no tenga éxito en el mercado a nosotros nos contratan para reducir esos riesgos exacto y pues lo que lo que te quiero transmitir a ti a tu audiencia la investigación de mercado si yo la la hago por mi cuenta tal vez no tenga ese análisis 360 no tenga ese buen esquema de desarrollar un buen planteamiento inicial para trabajar una adecuada propuesta y por eso para quienes están preguntando cuáles son las herramientas quiero saber un poco más vamos a verlos y al final pero queremos tenemos una sección césar en la que escuchamos tu opinión sobre algunas frases vamos a pasar con ese por favor perfecto esta esta primera frase es una reflexión de patricia grisole debemos hacer ver a las empresas las oportunidades que se están dando debemos cuestionar lo que se está haciendo actualmente necesitamos mucha empatía con lo que vive el consumidor con sus problemas y los que está enfrentando por ejemplo al perder su trabajo porque definitivamente influyen en el consumo que nos dice césar verá hasta y sobre estas palabras esa frase muy importante y relevante no yo me quedo yo divido esa frase en dos primero el tema de las oportunidades que se presentan en el mercado hoy en día ya en todas las empresas de investigación de mercado e incluso en algunas áreas de marketing y de publicidad se habla de la figura del planer y el planer es esa persona que nos tiene que ayudar a encontrar esas oportunidades de negocio tenemos que diversificar pero analizando las diferentes categorías de producto evaluando cómo han ido en sus demandas históricas y sabiendo exactamente qué oportunidades pueden encontrar en cada una de ellas entonces el planer tiene que evaluar y analizar no solamente la categoría sino cómo ha estado el consumidor o qué cambios han habido en el consumidor dentro de esa categoría de consumo en base a ello hacer un análisis y ver exactamente qué oportunidades nosotros podemos encontrar y detectar para diversificar pues en la empresa en la cual nosotros nos encontramos trabajando o desarrollando este proyecto segundo el consumidor efectivamente ha cambiado ha cambiado después de esta pandemia hoy en día ya no es el mismo y yo creo que ya no va a volver a regresar a ser el mismo el consumidor definitivamente pues ha sido golpeado muchos de ellos efectivamente lamentablemente han quedado sin trabajo lamentablemente pues esto algunas empresas ya no ya no llegan a las cuotas comerciales que tenían antes entonces hoy en día se abre un nuevo escenario y el nuevo escenario involucra conocer cómo es este perfil de nuevo consumidor hoy en día todos incluso esta entrevista la estamos haciendo desde casa vivimos como se dice una modalidad remota lo que al mintofler en algún momento en su libro de la tercera ola esto colocó que se iba a hablar de una aldea global y que hoy en día pues todos íbamos a estar de nuestra casa ya sea trabajando haciendo compras estudiando e incluso hasta las consultas médicas las tenemos por este medio hoy en día tenemos que mirar que el escenario ha cambiado entonces ya la investigación de mercado no puede quedarse solamente en el aspecto tradicional sino tiene que dar un paso más y el paso más que tiene que dar es precisamente en utilizar estas herramientas tecnológicas que te van a ayudar a ti ahora a conocer un nuevo escenario de consumo te van a ayudar a ti a conocer realmente ahora cómo compra el consumidor que está comprando de qué temas habla el consumidor te va a permitir a ti también saber exactamente cuál es la frecuencia que tienen determinadas categorías de producto cuáles son las redes sociales en donde ellos buscan mayor información de determinadas categorías de producto entonces la investigación de mercado tiene que tener hoy en día ese ese aliado estratégico y esa mirada que tú describías holística 360 porque si yo decía que el cliente era pésimo en predecir sus propios comportamientos y muchas veces necesita pues esta combinación de herramientas y de fuentes de información para convertirlas en datos accionables en estrategias no en los estados unidos forbes reportaba que el 75 por ciento de los norteamericanos habían sufrido cambios drásticos en sus hábitos de consumo gestión en perú no recuerdo este dato si ya están exactamente pero era más de 60 por peruanos que habían probado nuevas marcas desde inicios de la pandemia yo leía esto a mediados del año anterior entonces estamos hablando de un escenario donde el cliente ve su vida cambiada y empieza a cambiar la forma en que la vive también y su relación con las marcas quizá por eso de la investigación del mercado se ha vuelto pues un aliado aún más intensivo en estos momentos con sus diferentes diferentes herramientas pero ojo no sólo para las grandes empresas y es un poco el mensaje que también queríamos traer hoy trayendo a cesar y a la investigación de mercados hacia hacia ti que nos estás escuchando esta esta es una herramienta que puede beneficiar incluso startups si la saben aplicar correctamente no vamos antes de pasar a eso quiero quiero tu opinión también de esta reflexión de urqui torrado ella nos dice la crisis te llama a adoptar nuevas tecnologías pero debemos tener cuidado debemos usarlas de forma inteligente y tener una transformación dice profunda de las actividades que realizamos que dice cesar veras te dice de acuerdo también con la frase de urbino porque porque si nos basamos en la explicación inicial ya toda investigación de mercado va a tener una base que es la propuesta de investigación de mercado sobre esa propuesta se trabajan los objetivos y sobre esos objetivos se definen las metodologías pero más aún sobre esas metodologías se definen las herramientas no todas las herramientas nos van a servir para encontrar información del propósito de investigación de mercado entonces si nosotros utilizamos todas las herramientas habidas y por haber tal vez muchas de ellas no puedan responder a nuestro propósito principal entonces el éxito de la investigación de mercado y de el director de proyectos o de la persona que que en este caso sea el planner y que desarrolle la investigación de mercado consiste en saber qué herramienta tecnológica utilizar para encontrar esa información entonces y estoy muy de acuerdo contigo francisco la tecnología no solamente está relacionada a ser utilizada por las grandes empresas o en el perú por las empresas que están en el anda en la asociación nacional de anunciantes donde encontramos a los más importantes y representativos que invierten millones y millones de dólares en todo lo que es marketing publicidad e investigación de mercado sino que también por las empresas medianas o pequeñas porque ellas al dirigirse muchas veces al nichos del mercado se necesitan incluso herramientas más puntuales o específicas incluso no sé se me ocurra hasta un blog no puede terminar siendo una herramienta importante para que esto se pueda promocionar comercializar y tal vez esto hasta vender una marca dirigida a un segmento tal vez que sea un nicho de mercado de la población cuando tengas en una herramienta a una estrategia más macro un blog no se vea como algo tan importante o vital y de hecho también el concepto de blog ha evolucionado no acá nos estamos saliendo un poquito el tema pero es el tema cae cerca porque nosotros tenemos una agencia digital dentro de clientes anónimos y para algunas marcas trabajamos los contenidos y el hub de contenidos el universo contenidos en los diferentes formatos en los que cada audiencia los va a consumir y ahí coincidir en lo que dice es que más que un blog lo que lo que hay es un una voz de la empresa que hablen diferentes desde su propia identidad en diferentes formas para que pueda llegar a más audiencias y finalmente lograr el objetivo que es traer más clientes al negocio cuando eres un nicho y aquí cierro el paréntesis cuando tú atiendes un nicho no sé un segmento industrial muy específico una empresa quizá de alimentos o de insumos químicos tu audiencia es más especializada y los contenidos que abren conversaciones de ventas también son más especializados o si tienes una startup con algo muy nuevo y estás descubriendo ese nicho pues la comunicación va a ser importante pero hay que entender previamente cuál es ese nicho veamos césar contigo cómo encontramos esos nichos te parece perfecto perfecto francisco estoy totalmente de acuerdo con lo que tú has manifestado y terminando un poquito de cerrar este tema de lo que hacen en clientes anónimos la importancia hoy en día radica en el análisis de medios no no solamente en qué voy a comunicar sino también cómo voy a comunicar y dónde voy a comunicar entonces eso hoy en día es fundamental y vital para trabajar cualquier tipo de estrategia y de análisis vamos entonces a centrarnos ahorita en cómo encontrar nichos en el mercado no tenemos muchas formas de encontrar nichos en el mercado yo les he puesto tres fundamentales importantes que debería de tener todo empresario todo negocio toda persona que quiera hacer crecer en este caso por su empresa primero el crecimiento que se vincula a todo lo que son estrategias de diversificación o lo que nosotros llamamos crecimiento diversificado ahí tenemos tres fundamentales diversificación concéntrica diversificación horizontal y diversificación en conglomerados simple y sencillamente no para que ustedes comprendan y entiendan una diversificación concéntrica es lo que llamamos la famosa venta cruzada entonces una forma de que yo pueda hacer crecer mi negocio es generando venta cruzada no sé empecé con un negocio de florería ahora vendo peluches de ahí vendo chocolates de ahí vendo no sé pues esto vinos no y así sucesivamente puedo en este caso diversificar pero no es que yo también salga de mi mente no y ahora tengo flores pongo vino como chocolate pongo lo que todos los demás tienen tiene de entender mejor el cliente entender mejor efectivamente claro al cliente no como ha ido cambiando evolucionando por decir antiguamente pues a las madres de familia tú le regalaba flores y todas ellas estaban felices y emocionadas no en el día de la madre hoy en día tú le regalas flores a esas madres de familia sobre todo que son más modernas no que tienen otro perfil de consumidor y ya no lo van a ver tan tan espectacular la valoración es distinta porque la flor tiene un significado distinto para diferentes madres no uno dice muy fácil las madres que compran tal cosa pero vas a encontrar cinco o seis tipos de madres quizá exacto lo que vemos incluso de utilizando un poco estos tipos de insights ácidos no que se presentan y que eso uno los trae dentro de la investigación de mercado que muchas veces son verdades ocultas que la madre verdaderamente pues con una flor no te lo va a decir a ti porque tú eres su hijo o su esposo pero ella esperaba algo más no ella dice en qué me en qué me va a servir en qué la voy a utilizar o sea no 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 la siente como algo bueno entonces eso por decir hay que evaluarlo dentro de la investigación de mercado la diversificación horizontal ya radica mucho en lo que hoy en día se habla asociado lo que es temas de brand es decir nosotros debemos también de construir marca porque eso también lleva de la mano al éxito de un producto de un servicio un polo de algodón blanco puede costarte cinco soles pero un polo de algodón con el loguito no se pone en mayo de adidas de hecho que el valor va a incrementarse mucho más entonces cómo construir el valor de marca cómo desarrollar un concepto asociado a tu marca hay que investigar hay que analizar cómo el consumidor nos ve como como imagen de marca hay que aplicar hay muchas técnicas proyectivas para saber exactamente qué representa una marca dentro del consumidor es más hoy en día se habla de la herramienta del brief en forma de caja en donde en base a esta herramienta uno puede construir exactamente cómo es una marca incluso en determinados contextos o situaciones entonces eso por decir también es una manera de encontrar un nicho en el mercado si yo tengo una marca establecida puedo desarrollar diferentes productos con la misma marca dirigido a diferentes nichos pues no y lo lo que es diversificación en conglomerados ya significa ingresar a otras categorías de producto a otros euros entonces yo para eso tengo que tener información que me permita a mí determinar cómo se encuentran las diferentes categorías de producto y ver de acuerdo a mis posibilidades a cuál de ellas puedo yo ingresar ok entonces eso es una forma también interesante de encontrar un nicho de mercado y una oportunidad cuando hablamos de crecimiento y aquí perdón entonces sari aquí lo importante de todo está desde todas estas formas de encontrar nichos es que hay técnicas hay conocimientos previos sobre cómo se encuentran nichos lo peor que puedes hacer con tu negocio para ti que nos estás escuchando es que se te ocurra a mira porque mi amiga me dijo que esto puede ser buen negocio invertir tu tiempo y tu dinero y el esfuerzo de tus colaboradores porque ese no es el camino es el camino del mayor riesgo la investigación y apoyarte en el conocimiento de management que existe te ayuda a hacer apuestas menos riesgos estas apuestas más informadas apuestas que tienen un retorno con mayor seguridad son inversiones no existen háblanos del crecimiento integrado mira el crecimiento integrado también es otra forma no nosotros tenemos crecimiento integrado hacia atrás hacia adelante y de se conoce básicamente cómo trabajar el tema de las franquicias ya para desarrollar porque tal vez tu negocio pueda ir creciendo pero tú quieres ahora que crezca mucho más entonces necesariamente tienes que apuntar una de las formas para crecer es desarrollar una franquicia ya no solamente una construcción de marcas en una franquicia entonces en la franquicia tú puedes ganar de muchas maneras no una de ellas es en este caso vendiendo tu know-how no todo el conocimiento acumulado toda esa experiencia acumulada la la vendes a alguien que quiera poner no sé pues una pollería como con tu marca no de ahí también esto no solamente vas a ganar por ello sino también por un porcentaje de ventas anuales que tenga esa nueva empresa que está apostando por tu marca y también por la publicidad porque la puedes en este caso trabajar ya sea como una alianza estratégica en donde a ti te optimice tus costos a nivel de publicidad o en su defecto no sé pues poner algún módulo algún visual merchandising dentro de ese nuevo punto de venta que está apostando por ti ok entonces para esto se necesitan estudios de mercado asociados a estudios de factibilidad que no solamente determinen demanda potencial sino que estos estudios lleven de la mano consigo estudios técnicos y un estudio técnico y entra a tallar todo lo que es un estudio de proyecto de inversión entonces un estudio de mercado ya sería y más completo te das cuenta porque tengo que ver en cuánto en cuánto tiempo voy a en este caso a retornar el en cuánto tiempo va a retornar el dinero que invertido voy a tener que saber exactamente también cuáles son mis costos fijos mis costos variables de algunos costos hundidos que tal vez yo pueda tener o encontrar en este nuevo negocio que voy a lanzar al mercado voy a tener que también manejar una proyección de ventas entonces eso es un tipo de estudio que requiere otro tipo de herramientas entonces eso es lo que yo quiero que también ustedes vean que cada oportunidad uno encuentra determinados estudios de mercado que se tienen que aplicar y no es como lo que tú has dicho por francisco muy bien en el ejemplo que por lo que me dijo mi amiga o por lo que me dijo otra persona por lo que yo crea o piensa que debería de ser de esta manera las estrategias de crecimiento integrado hacia adelante es utilizar los nuevos medios y los nuevos medios básicamente son los digitales hablamos ya ahí de un canal moderno entonces qué voy a hacer voy a hacer ecommerce voy a trabajar no sé pues un nuevo una nueva modalidad dentro de el tema digital para vender o comercializar mi producto como lo voy a promocionar haré no sé una nueva plataforma virtual una nueva plataforma de pagos como algo para que este consumidor que estaba muy asociado a lo tradicional se pase ahora lo digital y ahí se necesitan estudios de mercado sobre todo de este nuevo perfil de cibernauta para saber exactamente cómo encajar de la mejor manera y de hecho utilizar esta herramienta que ya no es el futuro sino hoy en día es el presente entonces eso también es puntual y finalmente estrategia de crecimiento integrado de manera horizontal ya ahí existen lo que son las fusiones que ya es otro tipo también de investigación de mercado a un nivel mayor en donde vemos pues que hay empresas que terminan comprando otras empresas y analizan exactamente pues con números ya digamos más macro no como les va a ir a nivel de demanda histórica en el tiempo entonces eso también es otra forma de trabajar un crecimiento integrado la siguiente parte que es estrategias de segmentación de mercado estamos hablando de las estrategias masivas o indiferenciadas que apuntan a trabajar estos productos sobre todo genéricos no productos con marca productos que generalmente o en su efecto si tienen marca que lleguen a la gran mayoría de la población pero cuando trabajamos con productos genéricos sobre todo en proveedores y al ser proveedores de empresas importantes o representativas tenemos que investigar y tenemos que analizar y evaluar cómo ellos perciben el negocio y cómo ellos apuntan a desarrollar el negocio entonces hablamos de otro tipo también ahí de investigación las estrategias de segmentos múltiples es lo que generalmente hacen las empresas crean líneas de negocios o crean nuevas líneas de producto entonces en ese sentido yo tengo no sé pues un producto y quiero llegar a diferentes mercados a diferentes nichos entonces tengo que analizar cuál va a ser la propuesta de valor de cada uno de esos productos que yo lance al mercado por lo cual se necesitaría investigación de mercado y la estrategia de segmentación concentrada es la que se enfoca a hacer el especialista a lo que llamamos la estrategia del océano azul a lo que el gasto apurio tal vez denominó la estrategia de suma positiva gastón apurio nunca no digamos nunca pero hay un libro que habla de gastón el estratega y él ahí puntualmente no manifiesta que utilizó la estrategia de suma positiva que más que fijarse en su competencia la unión no la unión para vender un concepto grande una marca que era la gastronomía peruana claro está él como abandonado de esta nueva corriente que nos hizo pues a todos nosotros tener éxito a nivel gastronómico pero utilizando otros 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 ejemplos asociados un poquito más a la estrategia del océano azul sería encontrar un nicho de mercado donde haya nula competencia o muy escasa competencia para quienes están escuchando y no conocen la estrategia del océano azul súper recomendado en el libro de chang el océano azul y si no les da la curiosidad para ir por el libro todavía busca que te invita a buscar ese espacio de mercado donde vas a ser muy valioso pero donde no hay muchos competidores y el nombre viene de este otro océano rojo teñido de muchos competidores que se muerden entre sí porque están todo el tiempo quitándose el cliente piensen en las empresas de telefonía tres veces al día a mí me llega un mensaje de competidores tratando de hacer portabilidad entonces es un mercado donde es muy difícil y si tú tienes la oportunidad de encontrar ese espacio de mercado donde no hay competencia donde es escasa y tú vas a poder brillar probablemente esa va a ser una estrategia ideal para muchos negocios súper recomendada césar creo que es muy relevante entender que la investigación de mercado no empieza con las ganas de hacerla sino que hay trabajo previo a que realizar para que sea efectiva podemos hablar de eso vamos con esa sección y para quienes recién se conectan a esta este segundo episodio de la segunda temporada de líderes en filtro estamos con césar berastegui experto en investigación de mercados y estamos hablando de todo eso que se debe hacer antes de lanzar la investigación para asegurar que esté bien apuntada y bien ejecutada cuéntanos césar francisco como te comentaba nosotros tenemos que trabajar una información previa no incluso antes de la propuesta de investigación tenemos que desarrollar esa información para saber cómo va a ser el propósito y los objetivos de investigación de mercado entonces para lo cual en toda investigación de mercado hay fuentes secundarias y fuentes primarias las fuentes secundarias es la primera línea que vamos a utilizar a nivel de información para empaparnos del tema para saber exactamente cómo está ese esa categoría de producto ese mercado al cual nos dirigimos entonces hay muchas fuentes secundarias yo considerado tres importantes y relevantes una son los famosos estudios de IGM los informes gerenciales de marketing o lo que las empresas de investigación de mercado también le llaman los estudios multiclientes que son estudios ya que son de diferentes categorías de producto ahí encontramos estudios de banca estudios de universidades de colegios y cualquier persona o cualquier empresa puede adquirir y puede comprar hay estudios que en este caso son completos que tienen mayor información y de hecho tienen un costo más elevado otros estudios incluso son compartidos de manera gratuita a través de las plataformas de estas empresas de investigación de mercado y hay otra opción incluso también donde uno puede encontrar información más asociada a resúmenes ejecutivos donde el costo es menor pero si yo no tengo esta información es como lanzarme a la piscina sin sin tener agua no o sea lanzarme y no hay agua en la piscina yo no puedo hacer un estudio de mercado para no sé pues alguien que está trabajando en un rubro farmacéutico si no tengo información de este rubro yo no puedo hacer un estudio de mercado para una universidad si no tengo una universidad si no tengo información de un rubro de universidades en el perú como cómo se mueven cómo son cuántas hay esto no tengo nada de esa información cuál es la tendencia que qué carreras son las que esto no se están despegando más entonces necesito esa información inicial ok esa sería mi primera recomendación estratégica la segunda en este caso es analizar que nosotros hacemos investigación de mercados según el ciclo de vida del producto entonces hay un ciclo de vida de producto donde entramos pues en una etapa de lanzamiento crecimiento madurez que puede ser temprano o tardía y al final de cuentas de cliente para cada una de estas etapas van a ver diferentes tipos de estudio de mercado por decir en una etapa de lanzamiento voy a tener que hacer un estudio de hábitos y comportamiento de compra y ahí entra tallar por decir información de un estudio multicliente o de un estudio y si yo hago un estudio de hábitos de compra y categorías de producto que ya se enfocaría más a hacer un estudio de tipo ad hoc porque lo voy a hacer para una marca para una empresa en particular para una persona en particular entonces yo necesitaría información de fuentes secundarias así mismo dentro de esta etapa de lanzamiento van a ver más tipos de productos más van a ver más tipos de investigaciones de mercado puedo hacer un estudio de mercado de pretes puedo hacer un estudio de mercado también en este caso de segmentación puedo hacer un estudio de mercado de test de empaque puedo hacer un estudio de mercado de test de marca entonces estoy haciendo varios estudios de mercado cada uno va a tener particularidades diferentes y pero que además se integran verdad todos van a alimentar esta nueva visión así del negocio del cliente del mercado y que te permite nuevamente tomar mejores decisiones no creo que creo que nuevamente regresa a esta pregunta que hacíamos al inicio se sabe cuál es la ventaja de contar con profesionales y investigadores en mercados y que cae de maduro que para empezar a entender qué herramienta necesitas según según lo que te dice la información disponible la madurez de tu negocio y la información de tendencia no hablamos de los estudios de tendencias y los estudios de tendencias son vitales nosotros tenemos que analizar y evaluar cuáles son las tendencias que hoy en día se encuentran en el mercado antes de realizar el estudio hace un tiempo atrás se hizo un estudio de mercado de tendencias aquí en el perú donde se determinaron seis tendencias del consumidor peruano una de ellas por decir era que el consumidor peruano retorna sus raíces eso que involucraba involucraba que ahora actualmente estamos con un consumidor primero que está orgulloso del perú no de la política orgulloso del perú orgulloso de la comida del perú orgulloso incluso hasta el del fútbol de peruano orgulloso de sus paisajes de su música de su historia y eso a qué viene viene a que las marcas más importantes y representativas utilizan este esta tendencia como propuesta de valor o como concepto para manejarlo en sus productos o servicios te das cuenta fíjate el banco continental utilizó mucho muchas campañas esto trabajando con personajes como gastón acurio como carlos alcántara incluso llevó el cine a la calle no y con gastón acurio trabajó todo un tema de gastronomía peruana y es porque la tendencia era esa que hoy en día incluso los programas más vistos de la televisión peruana no son los extranjeros son los peruanos hechos por peruanos artistas peruanos sean buenos o sean malos eso uno no lo no lo está calificando si no está evaluando la tendencia hoy en día la gente compra más producto peruano que extranjero hoy en día el consumidor peruano se siente más identificado con la marca peruana que extranjera un polo de la marca mapolai que tiene una tendencia selvática puede tener más valor incluso que comprar de un polo de la marca digas online entonces eso te marca una tendencia el y obtupa no experto con estas letras pues que eran un poco más asociadas a la a la música chicha hizo toda una campaña para puma en argentina no utilizando este concepto de peruanidad es decir hoy en día nosotros esto de cierta manera tenemos esta tendencia de tener mucho más valor los productos o los servicios peruanos que los extranjeros y lo vemos incluso hasta en el terreno digital no la gente esto utiliza las aplicaciones pues esto como ya apenas aplicaciones que son más consideradas locales que extranjeras y una tendencia una una fuente que queremos compartir para quienes nos están viendo de tendencias muy relevantes en especial para quienes nos ven desde perú es la empresa consumer truth de cristina quiñones es una empresa aliada para clientes anónimos ellos tienen reportes de tendencias con bastante frecuencia y los publican gratuitamente en su página web la vamos a poner abajo en edición consumer truth y aquí pueden tener una lectura las grandes empresas las medianas las pequeñas la pyme de cómo se está moviendo el mercado qué nuevas tendencias hay en el consumidor y también encontrar esas oportunidades que están buscando que yo sé es lo que lo que los ha motivado probablemente a ver este programa césar yo creo que es súper relevante que repasemos rápidamente los tipos de investigación y quizá que nos puede decir cada uno con ese escenario para el que es más útil o los escenarios no sé si son muchos podemos pasar a eso pasamos cerramos de acuerdo para para que se lleven para que te lleves tú que nos estás viendo y que quieres encontrar las oportunidades y que has logrado ver el valor en la investigación de mercado una primera aproximación a las herramientas que te ofrece la investigación y que ojo en este pequeño espacio no podemos cubrir las todas pero queremos compartir de un pequeño ejemplo y te llegues una mejor idea de esto vamos con eso entonces hay dos grandes campos y vamos a empezar con la investigación cualitativa césar cuéntanos estos ejemplos donde es ideal cada una de las herramientas mira la investigación cualitativa siempre va a ser la primera investigación que nosotros realicemos en cualquier estudio de mercado nunca se hace una encuesta y de ahí se hace un estudio cualitativo ya eso todos lo tenemos que tener claro porque porque la investigación cualitativa es de enfoque exploratoria y lo exploratorio nos lleva un primer acercamiento a la realidad investigada nos da insumos para saber exactamente cómo es ese perfil de ese público objetivo al cual nosotros nos dirigimos entonces siempre se tiene que hacer la investigación cualitativa en una primera etapa hay muchas herramientas tenemos herramientas por decir tradicionales como los focus group como las entrevistas a profundidad pero también en este caso podemos tener herramientas que son un poco más actuales como la etnografía como las técnicas proyectivas como el manejo de los insights como en este caso pues el mystery shopper no que hoy en día también tiene una relevancia importante ya no trabajándolo como antes se trabajaba a nivel tradicional no entonces hoy en día la herramienta cualitativa nos da información de cómo se siente ese consumidor que desea ese consumidor y la investigación cualitativa nos da ese poder para construir un concepto y un producto que tenga una propuesta de valor sólida y adecuada que se dirija de la mejor manera a ese mercado cuando hablamos de focus group si nos vamos a un poco un grupo tradicional ya no se manejan como antes pues donde había un moderador donde había una gente que se reunía en la mesa no el moderado tenía una guía de palco con el espejito que sólo se ve que sólo se ve de un lado y no ves que hay un equipo detrás mira ahora tenemos varias técnicas no por decir nosotros ahora hacemos que más bien ese moderador haga trabajar así como si fuera design thinking ya como que haga trabajar a esa a ese grupo de personas y que ese grupo de personas termine desarrollando y brindándote la información que tú necesitas por decir se puede utilizar una técnica de producto ideal en un focus group cual es la técnica de producto ideal que ellos mismos armen en base a su experiencia el producto ideal que quisieran comprar entonces se le dice a las personas no ya sea de manera virtual o de manera física porque esa técnica se puede utilizar tanto de manera virtual o física armen ustedes el producto trabajen el producto pongan todos los atributos que necesitaría tener ese producto y sobre ello buscar los atributos y motivadores de compra cuáles son los atributos higiénicos que son los más importantes los más relevantes con los que los que sí o sí necesitaría tener ese producto para que el mercado los compre y si no tiene ese producto y si no tiene ese producto o no lo construiríamos y los atributos motivadores de compra en los que van a incluir en la compra o en la decisión de compra de ese producto o servicio entonces en base a toda esa construcción se puede desarrollar una propuesta de investigación de mercado sólida y contendente te das cuenta y te estoy hablando de una herramienta nada más que se puede aplicar ahora en un focus group más actual más moderno yo ya no yo ya no le voy a preguntar al consumidor y dígame señor esto y dígame lo otro y tú que me dices tú que me dices no y al final de cuentas se convierte en una información digamos un poco más sosa y eso creo que es algo que sucede en todas las especialidades pero que ha enriquecido mucho la investigación como ha ido evolucionando cada una de las herramientas y perfeccionándose la experiencia que hemos tenido nosotros con el mystery shopper que los hemos yo yo hice mi primera visita como mystery shopper hace 20 años y el mystery shopper de allá para hoy es un mundo de diferencia no donde 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 los usos han cambiado se hace investigación de competencia monitoreo de precios se le exprime realmente al estudio y se le saca el jugo no y algo que me encanta es que es muy versátil la herramienta siempre se puede usar y en mi investigación también como exploratorio pero pero hay un segundo gran grupo de estudios que es el cuantitativo cuáles son esos usos ideales para estos ejemplos que estamos trayendo la investigación cuantitativa es de enfoque descriptivo de tipo concluyente eso qué quiere decir que debe necesariamente tener representatividad muestral muchas veces cuando uno dice ya pues voy a hacer una encuesta la subo a internet y le pido a 100 amigos que respondan estamos metiéndonos un balazo en la cabeza no por qué porque no tiene representatividad muestral para que tenga representatividad muestral primero uno tiene que determinar cuál es el público objetivo al cual va a dirigir el producto o servicio tienes que hacer un análisis de sonificación para saber en qué en qué zonas determinadas se encuentran la mayor cantidad de ese público objetivo al que tú te diriges puedes trabajar un estratificado proporcional a la muestra en donde tú determina en base a esa cantidad de personas que hay en cada una de esas zonas donde vas a aplicar la encuesta con mayor número con una mayor cantidad de cuestionarios y con una menor cantidad de cuestionarios tiene que también tener una ficha filtro que te permita a ti medir verdaderamente que esa persona la que tú vas a encuestar es la idónea la adecuada y la que pertenece a tu target por eso que la investigación de tipo cuantitativo es de tipo concluyente y nos va a dar información estadística que nosotros la vamos a complementar ahí si podemos hacer un análisis a nivel de investigación de mercado entre lo que salió en lo cualitativo y lo que está saliendo en lo cuantitativo y aquí fíjense fíjense cómo destaca nuevamente el valor de contar con expertos para esta parte de la investigación que nos va a dar información para tomar decisiones de negocio con el dinero y el tiempo y el esfuerzo que vamos a arriesgar no quizá quizá la entrevista sólo a tus amigos pueda ser más relevante si el universo son sólo tus amigos y sólo le vas a vender a tus amigos pero ese no es el caso no y quizá quizá han ayudado a construir esta idea los ejercicios que a veces nos hacen en la universidad nos dicen haga una investigación de mercado encueste 50 personas y el profesor te aprueba pero en la práctica nunca te habló vamos sería válido si te explica qué cuáles son los límites de ese ejercicio que has hecho y qué cosa le faltaría para estar bien hecho no yo todavía me encuentro gerentes que mandan internamente hacer la encuesta por no sé por google forms o type form lo que sea y que sobre eso toman decisiones de cientos de miles de dólares quizá no es el camino correcto y quizá por eso luego estamos diciendo no los vendedores no están haciendo las cosas correctamente todo lo que se hizo atrás no les trajo la información o el producto o la forma de hacer las cosas correctas gracias por escuchar pero yo sí sí remiego un poco cuando no se hace el análisis de manera profesional y luego se quiere tomar decisiones esperando resultados profesionales exacto así es francisco lo que tú has dicho es cierto y lo ideal es trabajar todo este esquema de investigación de mercado como lo hemos visto o sea de manera profesional porque si uno lo hace solamente de manera empírica o dejándose llevar por el olfato la inversión que tú realices tal vez no va a tener retorno simplemente es mayor riesgo bastante mucho más al cliente puedes en este caso perder por no conocer o por tal vez no no trabajar este tipo de estudio del mercado con algún consultor que si pueda orientarte mejor y que te va a generar esto una mejor inversión de tu dinero a nivel de investigación de mercado gracias por eso es esa porque finalmente esa creo que es una de las conclusiones de este espacio que ya sea que lo hagan con un consultor de confianza con una empresa que este es un trabajo serio que debe hacerse para alinear correctamente el camino del negocio si tú eres responsable por el futuro una empresa de cinco personas o de diez o de mil pues necesitas tomar mejores decisiones y esas decisiones van a ser mejores por la investigación que hagas César yo quiero agradecerte infinitamente por esta realmente clase magistral que pena que no hemos tenido más tiempo nos hemos extendido y ya no alcanza pero quisiera pedirte palabras finales que le aconsejas a un emprendedor o a un momento va a construir algo para un negocio y que quiere apalancarse y apoyarse en la investigación de mercados desde mi experiencia profesional francisco yo siempre digo que la información es poder entonces si no tenemos una buena información si no tenemos buena data si no tenemos buen análisis de esa data no va a haber ese poder en la información entonces yo si siempre le recomendaría primero empaparse del escenario en el cual uno está trabajando hay información gratuita en el terreno digital ya que la hemos mencionado algunas empresas incluso de investigación de mercado de la pain comparten este tipo de investigación o tú te suscribes y te llega también información de estas empresas ya así mismo están los medios tradicionales hay revistas enfocadas al rubro de los negocios que no son muy caras una de ellas a mí no no le estoy haciendo la publicidad al cherry pero a mí me gusta mucho en la revista g de gestión porque esa revista esto tiene entrevistas conocidos de las empresas más importantes del perú y ellos te pintan la cancha no ellos te dicen cómo va a ser la tendencia en esa categoría de producto qué cambios van a ver entonces si esas empresas que son grandes están diciendo cómo va a ser el nuevo escenario yo que soy una empresa mediana pequeña o un estudiante no que quiero aprender más de esta profesión tengo que leer también este tipo de información tengo que empaparme de esta información si si me voy más allá no a mí cuando me dicen profe qué libro usted nos recomienda yo siempre le digo a ellos que el libro que les recomiendo por excelencia es el libro de los casos ganadores de los premios maxf porque porque en estos libros no te venden teoría no o sea si uno quiere aprender de manera conceptual o teórica pues nos vamos a estos grandes gurús del marketing que uno va a aprender de hecho de ellos pero si uno quiere aprender práctica para ver cómo lo puedes aplicar un poco a tu negocio los casos ganadores de los premios maxf nos muestran las campañas más importantes contadas por los jefes de marketing o los gerentes comerciales de las empresas más importantes del país y nos dicen que hicieron cómo lo ejecutaron qué medios utilizaron cómo detectaron o consiguieron determinada información entonces ese digamos pues no jau que ellos tienen te lo transmiten en ese libro y tal vez tú lo puedes aplicar no todo lo que ellos hacen pero algunas cosas a tu producto o categoría de producto en el cual te estás desarrollando o para los clientes con los que trabajes gracias gracias por eso césar es una fuente de información increíble gracias por este este tiempo y otra vez por esta clase magistral espero que podamos tenerte muy pronto para ver otro tema relacionado a tu expertise perfecto cuenta conmigo y de hecho pues un gusto el haberme conectado con ustedes miles de éxitos con clientes anónimo una gran empresa que se encuentra en el mercado y bueno pues estamos para seguir conversando francisco cuídate mucho encantados muchísimas gracias era césar veraste y experto en investigación de mercados que nos ha acompañado y yo me despido con este mensaje casi con el que pesaba donde están las oportunidades tenemos una época de crisis una pandemia que va a seguir un buen tiempo todavía dios quiere que vaya mejorando las cosas pero pero los negocios no paran y nuestros equipos siguen dependiendo de las buenas decisiones que tomemos la investigación va a ser una herramienta fundamental y quienes todavía no están sacando el máximo provecho de ella pues esperamos que este espacio haya servido para que la miren con un poco más de cariño esto ha sido el líder sin filtro donde los líderes de negocios marketing y ventas cuentan las cosas como son yo soy francisco bialó y ha sido un gusto estar con ustedes nos vemos hasta la próxima chao